¡Eh! Toma. Toma. Bueno... Este paquete... Férate... Todo una potencia y este otro! No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... Gracias, gracias por la amistad, por la confrantezización... ¡Gracias! ¡Bueno! 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 ¡Por su casa! ¡Bueno! No me hagas llorar, no me hagas llorar, aguanta. Un detalle para mostrar los mostrados de los macanas, de él, de los macanas, de él, de los piratas, porque nos merecéis, porque nos merecéis, tres surras por los marinés. ¡Olé, olé y olé! ¡Olé, olé y olé! No, esa es la que se ha escuchado. Bien, la quita de Salator. ¿Y el casillo de Ola? Bueno, pero aquí no hay nada, la cosa. Ahí viene el patriarca. Ahí está el patriarca. Ahí está el patriarca. Ahí está el patriarca. Ahí está elriarca. Ahí está el patriarca. Ahí es el patriarca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por haber venido! Y ahora End omdat vosotros que salieron con nosotros. Aquí vinieron. ¡Aquí está las malas! Para que no tengas más! ¡Para que no vengan malos de petreada! ¡Pero venga! ¡Hay que ganar el premio por vosotros, cabrones! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Que sepan que el marco de escuadro vale 100 euros! ¡Que sepan que vale 100 euros! ¡Que el pistola no lo hemos sacado! ¡Que el pistola no lo hemos sacado! ¡Que el pistola no lo hemos sacado! ¡Que el pistola me lo he puesto! ¡A guardarlo!